La vida llega Distribuyendo la fecundidad La desventura y la felicidad Inagotables de su manantial La vida llega de pronto y entra sin llamar Cuando se va no dice a dónde va Es la frontera de la eternidad La vida Me gusta el aire De la mañana Cuando me asalta Por la ventana Y me recuerda cada amanecer Que sigo vivo tanto más que ayer Que tengo todo el mundo por temer La vida Y que las cosas a mi alrededor Son consecuencia de lo que yo soy Que a cada quien le paga su valor La vida Me crecen alas Cuando tu mano Tibia y amante Toma mi mano Y ya no tengo miedo de volar Ni ligaduras para libre Por tu ternura y tu forma Te da la vida Y me resisto entonces a creer Que entre mis manos pueda yo tener En una forma breve Mujer La vida Concedo el alma Llena de brillos Tengo Tengo camicas En los bolsillos Y no las cambio por la libertad Enmascarada del sol En unidad Con el poder Pretende controlar La vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si no es por amor La vida No somos libres si no es por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si no es por amor La vida